¿Tienes que... ¿Tienes que... ...correr? ¿Qué onda, Roy? ¿Cómo va? Listo, estamos con los binoculares a darle tenemos un Nikon Monarch 5 10x42 poderes le damos llamador de coyote también de depredador, gato montés Vámonos a buscarle aquí está el Toñito aquí está Roy y vamos siguiendo nos calimos con los animales aquí y 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 él acaba de tirar Rodrigo a una muy buena zorrita una zorra muy bonita vamos ir dice que se cayó no alcance a ver bien el tío dice que vamos por ella felicidades compa qué buena llamada eh a ver vamos a verla Toño ah qué bonito está güey felicidades ahí está güey aquí está Roy a ver enséñanos dónde está tu zorrita Felicidades pues aquí llegando al campamento ya después de unas horitas de caminar por fin y quien la mató Roy yo me puse a pitar y este güey cuida un lugar y yo otro y le salió chico 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 vamos a probar los lomitos ahorita en unos taquitos y la las piernitas es muy fibrosa esta carne y es carnívoro entonces pues no vamos a probar tanto pero pues ya se mató entonces hay que probarla sí y y y a un 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 ¡Ahhh!